Cásate conmigo, cásate conmigo Hace tanto tiempo, si estamos juntos es mi destino Cásate conmigo, cásate conmigo Sonido y tormenta, tu serás fuerte en el camino Quiero estar contigo, por Dios te lo pido Cásate conmigo Un beso a la vida contigo, soy otro marido Un beso a la vida contigo, por Dios te lo pido Y de eso como eres, te sigo suerte en tu mente Que me dan el sueño que te siente Me dan a mí mi corazón con tu mente Y de mi corazón con la noche a mi muerte Cásate conmigo, cásate conmigo Hace tanto tiempo, si estamos juntos es mi destino Cásate conmigo, cásate conmigo Salir y tormenta, tu serás fuerte en el camino Quiero estar contigo, por Dios te lo pido Y de que te sigo suerte encima No vayamos, me вал Cásate conmigo, cásate conmigo Hace tanto tiempo que estamos juntos en el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Abrir el tormento a ti, se apartará el camino Quiero estar contigo, por Dios te lo pido Cásate conmigo Pero todo el día contigo, si no me ha ido, no tengo olvido Cásate conmigo, cásate conmigo Abrir el tormento a ti, se apartará el camino Quiero estar contigo, si no me ha ido, no tengo olvido Cásate conmigo, cásate conmigo